Bueno, ya llegaron las chicas Gonzalo, vamos a estar hablando en realidad, bueno Gonzalo que es el especialista en deportes vamos a hablar con Mariana Camaño, con Soli Arteaga y Marita Campoli, ¿cómo les va chicas? Muy bien Ceci, gracias. Bueno, las chicas contamos son del equipo de Mami's Hockey de Zafa, que van a estar jugando un torneo nacional en Neuquén ¿Se viajan mañana? ¿El miércoles? Miércoles. El miércoles. Bueno, cuéntenos un poco cómo es esto, cómo clasifican al nacional, cómo se preparan Bueno, es un torneo Neuquén-Río Negro, porque también hay una sede en Río Negro y en realidad no hay una clasificación, sino que vos te anotás al torneo y participás Sí hay una clasificación para la zona de grupo y nosotras somos cabezas de serie por cómo salimos en el torneo anterior Ah, muy bien. ¿Y qué jugaron bien? No fue bien, ya venimos participando hace varios años, Zafa el equipo nuestro y siempre estamos dentro de los cabezas de serie. Vamos con muchas expectativas. Muy bien. Nos tocó la zona E este año. ¿Con quién? ¿Saben ya...? Sí, un equipo de Mendoza, uno de San Juan y otro de Entre Ríos. ¿Y cómo es esto? ¿Van en representación de Zafa o a partir de acá ya es representación de Tandil? En realidad es representación de Tandil, porque dentro de la provincia de Buenos Aires, Tandil es la única ciudad que tiene Mami Hockey. Entonces a este torneo específico que es Menores Junior, vamos en representación de la provincia de Buenos Aires. Hay otros torneos nacionales de Mami, categoría mayores, que fueron otros equipos también de Tandil a representarlo, categoría intermedia y menores. Nosotros somos Menores Junior, por tener mayor cantidad de jugadoras menores de 44. A ver, que nos cuente Sole, bueno, ¿cuántas van a ir? ¿Qué día viajan? Bueno, nos vamos el día miércoles a la noche, porque tenemos que estar allá el jueves para la inscripción de todos los equipos. Del equipo nuestro somos 17, de las cuales 16 jugamos y una compañera que todavía no tiene el dichoso carnet de Mami, también nos acompaña porque es parte del equipo, así que nos va a ir a ayudar en la parte externa a asistirnos con todo lo que se necesita para el equipo. Y después llevamos un profe que nos acompaña, nos entrena y, bueno, los choferes que nos van a llevar, que nos vamos en un minibus para allá. Muy bien. Y el jueves es esta presentación que decías. Sí. ¿Cuándo juegan? ¿Cuántos partidos tienen en un principio? Se juega a partir del día viernes. Hay zonas de 5 equipos y de 4 equipos. Nosotros estamos dentro de la zona de 4 equipos, que son los equipos que menciona Marita. Y a partir del día viernes se empiezan a hacer los cruces y de acuerdo a los resultados volvemos a jugar el sábado y se vuelve a jugar el domingo, bueno, que son... También 3 o 4 partidos por día, dependiendo de la zona, pero es un mínimo de 9 partidos. Exacto. ¿De cuánto son, cuánto tiempo los partidos de operación? 20 minutos. ¿3 o 4 por día es bastante? No, en realidad los dos primeros días, claro, son dos tiempos de 15 minutos. Y ya, si llegás a etapas superiores... ¿Y cómo? Contanos cómo se preparan físicamente, porque a ver... Y nosotros... ¿Cómo es lo que somos? Entrenamos dos veces por semana con Esteban Alguero, que es nuestro entrenador desde hace 12 años del equipo. Pero justo este nacional es la primera vez que pasa que no puede ir porque uno de los nenes se confirma. Y eso depende del obispo. Claro, depende del obispo y no de nosotras. Y así que bueno, para ayudarnos va Manuel Álvarez, que es un amigo de él, Manolo, y es el DT de las Mamis de Santo Domingo. Que nos lo presta para que vaya con nosotros en este momento. Y bueno, entrenamos dos veces por semana nosotros, los martes y los viernes, y después competimos por el torneo local todos los domingos. Este domingo jugamos a las 9 de la mañana contra las chicas Unicen, ganamos. En el torneo local venimos primeras en la tabla. ¡Ah, bueno! Empezamos el año medio complicado, perdiendo los primeros partidos, empatando, hubo accidentados. Y bueno, pero ahora ya estamos, volvimos a la punta. Y decían que el profe ya desde hace 12 años es el mismo. El equipo, ¿cómo se va conformando? ¿Se mantiene una base? ¿Siempre hay nuevo? ¿Cómo es? En realidad la base se ha mantenido, pero siempre hay incorporación de chicas nuevas. Este año, por ejemplo, Noelia, la chica que todavía no tiene el carnet, se incorporó. El año pasado incorporamos a Silvia. Bueno, siempre hay cambios entre los mismos equipos o a veces chicas nuevas que se acercan y que quieren, como empezamos nosotras, que quieren hacer algo y... Yo hace 5 años que juego, o 6 o 5, no me acuerdo. Sí, más o menos. Y ustedes también. Y yo estoy 17 años ya que... Qué bueno. ¿Y cómo se acomoda la familia? Porque se va mamá, los viajes, no sé, los papás, alguna tía, alguna suegra... Todo, todo junto, además de que nos bancan los domingos, hasta de hinchada, o sea, muchos maridos, hijos... Sí, la familia es muy importante, que acompañe. Claro. Sí, porque dejamos... Yo tengo una hija y la dejo con mi mamá en este caso y con el padre y ahora andan todos medio enfermos encima, así que estamos todas resolviendo a último momento. Claro, dejar todos los horarios anotaditos, todas las cosas. Sí, en el caso mío, mis hijos son más grandes, pero por ejemplo, la más grande nos ayuda haciendo la mesa. Joque tiene una mesa que vos tenés que llenar unas planillas. Y bueno, cuando falta, si no lo hace Noelia, la chica nueva, le toca a Juliana, si no está Juliana, al marido que fue. Todos tienen su posición. Exactamente. Bueno, no sé, para cerrar, dejame, Ceci, preguntarles, porque si bien es importante, no la familia, desde el otro lado, también creo que se lo ve. Es importante también que el equipo esté unido y se ve que tienen esa unión, ¿no? Sí, está bueno. Sí, sí. Sí, trabajamos mucho. Nosotras somos nuestro propio club, es así. Es como ser independiente. Nosotras somos AFA, un equipo, y nos autogerenciamos. Tenemos tesorera, tenemos comisiones. Trabajamos, hacemos sorrentinos, vendemos casi todas las semanas sorrentinos, nos juntamos a mazar, vendemos pizzas, hacemos de todo para aminorar los gastos y los desembolsos particulares, porque la verdad es que el equipo es de una diversidad enorme. Hay comerciantes, amadas de casa, profesionales. Claro, porque para que aquella persona que no puede, no se sienta, que no quiere jugar, porque no puede. Siempre, sí, trabajamos para que todas podamos disfrutar el deporte y bueno. Y hablando un poco de lo que es las relaciones entre nosotros, muchas amistades nacieron a partir del hockey, muchas cenas, o sea, aparte de los entrenamientos, de los partidos de los domingos, tenemos cenas, tenemos... Bueno, chicas, les deseamos lo mejor, manténgannos informados y los esperamos a la vuelta, para que nos vengan a contar. Por supuesto. Bueno, las chicas de Mami, hockey, que se van a representarnos, así que les deseamos de aquí todo lo mejor.